El mundo laboral se ha convertido en un gran reto para quienes recién se gradúan de bachillerato. Desde los colegios se proyecta a los estudiantes con vocación empresarial. El ciclo de culminar una etapa en la vida y comenzar en la búsqueda de ingresar al campo laboral se convierte para los estudiantes en un gran reto. Reto que desde las instituciones educativas impulsan para que los recién graduados puedan ingresar a trabajar. Yo tengo aquí con el SENA cuatro técnicas y para el próximo año aumentamos a cinco. Y todas tienen relación con la modalidad que tenemos en la institución que es administración de empresas. La rectora del plantel educativo reconoce que trabajar con el sector educación no es nada fácil. Es duro y de pronto a uno lo ven como el regañón, como la fregada, la exigente. Pero esas exigencias se les hacen con mucho amor, con mucho cariño. Y ellos de verdad que corresponden a todo eso que yo trato de tener en la institución y es buena convivencia. El Colegio de Occidente logró el mejor resultado en las pruebas IFES a nivel municipal. Bueno, para nosotros fue muy importante la graduación de hoy y más que contando con estudiantes que presentaron unas buenas pruebas de IFES, donde la institución educativa subió 2.700 puestos a nivel nacional. A nivel municipal subimos del 14 al sexto puesto y tuvimos el mejor puntaje de IFES a nivel municipal con 413 puntos. Esta institución educativa ha sido un plantel con referencia para la ciudadanía tulueña y que actualmente tiene vocación empresarial.